Esta va para los que dicen que me tardé un año en escribir esta tiradera Para los que dicen que me tomé un año en tomar coraje Si, tiradera para el Guti, ya y para vos Enzo Gutiérrez Paz, jaja, 20-23 Miren quien llevo aquí, yo soy el encito No saben quien, pregúntale al Guti por mi Miren quien llevo aquí, yo soy el encito No saben quien, pregúntale al Guti por mi Miren quien llevo aquí, yo soy el encito No saben quien, pregúntale al Guti por mi Miren quien llevo aquí, yo soy el encito No saben quien, pregúntale al Guti por mi Gordo gato, vos sos un novato, un zapato Me conocí hace rato y te atreviste a faltarme el respeto A este negro de la villa, a este negro del gueto Vos no sos humilde, gordo, para mi sos alto cheto Sonás gracias a la gente y no ayudás Perdiste la humildad, me humillaste en la trece, Pero yo en tu micho acá, diciéndole a todos Un DJ, que yo soy tu papá, que cuál era mi nombre Soy el Enzo Gutiérrez Pescado y que no te asombre Perdiste la humildad, DJ Dejé de admirarte en la toma de Philly Way Decíle a tu gente, caca, yo soy tu sensei Siempre 777, nunca triple 6 Gordo bote en la copia doblada, para mi sos gay Te felicito, que tengas fama, que tengas éxito y una jipeta Pero sos un agrandado, vos sos un feca Fals interesado, agrandado, estás coronado Y a los pibes no ayudás, mirás para el costado Te mandan mensaje y le clavas el visto Me querés faltar respeto, no te pasé de listo Gorda puta, hoy te pongo en tu lugar Música también yo sé pasar Componer, producir, grabar y rapear Pero no por eso, ey, me voy a agrandar Soy un rapero como 50sem, Eminem El no tu pan notorio, ya escube Guti hoy te bajo de las nubes El enzo en la cara te escupe por mandarte alto blooper Y, y que me importa, que salte tu bandeja El alejo, el callejero, el elegante Acá también somos maleantes, somos chorros Y a los giles como vos los corros Todavía sos un cachorro, Guti hoy te borro Del mapa al enzo la boca te tapa sapos Como el chapo, soy un capo, soy el Diego en el napo Nona, o como Messi a los 19 en el Barcelona Nona, Guti conmigo, hoy toca la lona Me llamabas por la joda, vos nunca fuiste mi amigo Pero miren todo como lo avergüenzo y lo fumigo Te derribo, no te pases de vivo Yo no te dejo vivo, tu balas esquivo Gordo anda a lavarte, ya te tiro Todo empezamos desde cero La meta no es agrandarse, soy sincero Humildad para que aprendas compañero JLZ pa Miren quien llegó aquí, yo soy el NC No saben quien, pregúntale al Gusti por mi Miren quien llegó aquí, yo soy el NC No saben quien, pregúntale al Gusti por mi Miren quien llegó aquí, yo soy el NC No saben quien, pregúntale al Gusti por mi Miren quien llegó aquí, yo soy el NC No saben quien, pregúntale al Gusti por mi Vos sos Zembape, yo soy el Leo Te goleo, te paseo Gambeteo, te noqueo y te papeo Sos ateo, te gané en Cristo, creo Soy argentino y soy hebreo Justo y vos sos feo Pero con esta tiradera te dejo más feo Porque de mí no te acordás Te voy a hacer acordar Me vieron caer, me vieron llorar Fui el primer artista que a tu casa llevaste a grabar El respeto me venía a faltar Prepárate que este año yo me voy a pegar Y nunca más vas a sonar Con mi bandrago a polo Hoy te voy a matar La película te la voy a apagar Así que empezale a bajar No me importa tu visita ni tu numerito Todos saben que esta donde esta gracias Lencito Así que tranquilito cachorrito Porque cuando yo te vea Te meto una y no va a ser despacito Jajaja Enzo Gutiérrez va Estamos acá en Curita JLC Producciones Si, Gordo Gato Perdiste la humildad Y yo te dejaba pasar música de Cruz Malvina En la joda de la cintia En mi casa En todo lado, rey Eso no se hace Voy a tener que ayudar a los que te ayudaron a crecer Humildad ante todo Esto va para hoy Para todo tu chupa media Si, JLC Producciones Jajaja Enzo Gutiérrez pa' 20-23 Este año me pego yo guacho Desde Curita para el mundo Escuchaste Tiraera para algún DJ Miren quien llevo aquí Miren quien llevo aquí Yo soy el encito Miren quien llevo aquí Yo soy el encito No saben quien Pregúntale al Gusti por mi El Imortal Con mucho ritmo y sabor El Gordo va agrandado para vos Ha 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 Gracias.